Continuamos con más información y de hecho es información positiva. ONU Mujeres y Voces Vitales lanzaron el foro Ellos por Ellas. ¿En qué consiste? Se lo contamos en esta nota. Las mujeres somos piezas fundamentales en la sociedad. Podemos ser grandes emprendedoras, exitosas en nuestro trabajo y apoyar con nuestra labor al desarrollo del país. Pero no es una competencia contra hombres. Es más, somos un complemento y el apoyo de ellos es primordial para el desarrollo personal y profesional. Este es el objetivo de la campaña mundial Ellos por Ellas. Que invita a los hombres a sumarse a construir una sociedad de igualdad, una sociedad basada en el respeto y abrir oportunidades a la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los niveles. Esta campaña va a unir a diferentes sectores de la sociedad, incluyendo empresas, donde se generará un compromiso para promover acciones dentro y fuera de ellas, tomando como base la igualdad y el respeto. Voces vitales tendremos distintas iniciativas para empresas que pueden ir desde campañas internas, de formación a través de los departamentos de recursos humanos, a campañas externas. 53% de la población en El Salvador son mujeres, por lo que el ingreso que aportan ayuda significativamente a las familias y en ese sentido las empresas apoyarán este esfuerzo de ONU Mujeres con Voces Vitales. Realmente en el súper buscamos generar las oportunidades para que cada vez más salvadoreños puedan salir adelante y que mejor que empoderando a la mujer. Nosotros creemos que la incorporación de la mujer al trabajo, la igualdad en el mundo profesional e empresarial entre mujer y hombre es fundamental para una sociedad que quiere desarrollarse. Se espera que se destaque cada día más la contribución de la mujer en el sector empresarial como factor clave para la reducción de pobreza y el crecimiento de la empresa, pero más que todo la realización personal de cada una. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.